Me suene bonito esa batería mi boca currada Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumbo Los tambores, con los dos pitotes del tambor Saludazos a todas las muchachonas Este es el rumbo y sabor de Conjunto Es la cumbia, se oye a lo lejos el rumbo Los tambores, con los dos pitotes del tambor Báilame, tesoro Báilame, tesoro Báilame, tesoro Báilame, tesoro Báilame, tesoro Báilame, tesoro